No. Vamos a ver. Para ajustar una reacción lo puedes hacer a ojo. Pero si no te sale a ojo lo que hay que hacer es poner coeficientes delante de cada una de las moléculas que intervienen en la reacción. ¿Vale? Y luego hay que hacer una ecuación para cada uno de los átomos que intervienen. Una para el sodio, otra para el oxígeno, otra para el hidrógeno, otra para el calcio y otra para el cloro. ¿Vale? Como el número de átomos tiene que ser igual a las dos. Voy mirando. ¿Cuántos sodios hay aquí? A, ¿no? Pues aquí es A. ¿Cuántos sodios hay aquí? E, ¿no? Pues aquí es A. A tiene que ser igual que E. Luego, oxígeno. Oxígeno es la más larga. ¿Cuántos oxígenos hay? A. Aquí hay, por eso he puesto esta, dos. B. ¿Vale? Porque hay dos por cada uno. O sea que sería A igual a 2B. No, A igual a 2B no. A más 2B. Entonces voy por los reactivos. El número de oxígeno de los reactivos tiene que ser igual al número de oxígeno de los productos. Aquí hay 2D más F. ¿Vale? ¿Vale o no vale? Ahora, hidrógeno. Aquí hay A, hidrógeno. Y aquí hay 2B. Y aquí hidrógeno A y 2F. Calcio. Aquí hay B. Y aquí hay D. Y cloro. Aquí hay 2C. Y aquí hay 2D más E. Lo veo, ¿no? Y ahora viene la parte que a mí me gusta. La parte que a mí me gusta es que, mío, la parte que a mí me gusta es que está bien. Bueno, ¿qué es que yo le puedo dar a la letra que quiera el número que yo quiera? Venga, ¿cuál cojo? La que ustedes me digáis. ¿Los 100 o no? A, B, C, D, E, F. Una de las letras le da un número. ¿Pero cuál es 2? ¡La A es 2! ¿Por qué? Pero, vamos a ver. A es 1. Porque es lo que se pone siempre. Entonces, ¿E cuánto vale? 1. ¿Vale? Si A vale 1, E vale 1. ¿Ok? Pero es que A no mola mucho. Porque A y E... Te quedan cosas feas por ahí. Más que nada porque el cloro tiene que volverse. A lo mejor si B es 1. Pero tampoco. Porque si B es 1. No está bonita esta. No está guay para coger. Ah, es 1, es 1. Está muy bien, ¿no? Pero ahora te queda. 1 más 2B igual a 2D más F. Y 1 más 2B igual a 2F. B igual a D, pero no tengo B. Y E si lo tengo. ¿Yo qué sé? Ahí, ¿qué hago? Para sacar las otras letras. Es que no... Ah, es 1. ¿Qué hago? ¿Cuál? Es que ya no me depende ninguna ni de A ni de E. Tengo que buscar una que dependan las unas de las otras. Yo creo que si sacamos B es mejor. Si ponemos que B es igual a 1. Sale más fácil. Voy a probar. B igual a 1. Si B es igual a 1, D también es 1. Y de aquí me queda A más 2 igual a 2D más F. Pero D vale 2. Me queda A más F. 2 más F. ¿Vale? Y A más 2B sería A más 2 igual a 2F. B igual a D. ¿De aquí qué puedo sacar? Puedo sacar A y F, ¿no? ¿Sí o no? Porque por igualación 2 más F igual a 2F. Y me queda que F es 2. Si F es 2. Puedo sacar la A porque A más 2 por B es igual a 4. Así que A vale 2. F vale 2 y ya me queda la C y la D. Tengo la B, la D, la A, la F. Como E vale lo mismo que A, E también vale 2. Y me falta la C, ¿no? Me falta la C. 2C es igual a 2D, 2 más E, que es 2. Así que C vale 4 entre 2, ya está. Te digo que esta es la más complicada que te puede salir de ajustar. Ya, todas las demás son más fáciles. Y a veces ponerla a 1, que es lo que se suele poner y sale y aquí no sale.